¡Hola! Bueno La policía no debe encontrar mi antiguo expediente médico Continuamos por donde lo habíamos dejado Hay que subir arriba Uh, ¿dónde está? ¡Venga! ¡Venga! ¡Exacto! Hora de prepararme para la señorita Frye Saquemos a pasear a los lunáticos ¿En qué sentido, Jack? ¿Qué hay que hacer aquí? Vale Este fuera de aquí No entiendo porque aparece un círculo ahí Pero supuestamente hay que ir al otro lado A ver Vale Por aquí no se puede acceder Hay un punto ahí de ruta ¿Verdad? Doy miedito, eh ¿Qué se escucha en el juego? Se escucha como los pasos, ¿verdad? Clon, 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 clon ¡Hola! ¡Fuera! De aquí Cuantos más, mejor ¡Hombre! ¡Fuera! 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 Ahora mismo me está llamando por teléfono Uno, dos, tres Un número que tiene catorce números ¡A saber qué es eso! ¿Cuánto pensáis de tener a ese monstruo? De vuelta al principio, ¿eh, Jack? Mi hermano te sacó del manicomio y te hizo uno de nosotros. No puedo arriesgarme a que me vean o a hacer daño a un policía. Bueno, creo que bastante daño ha hecho ya los policías. Sí, es que son muy pesados, tío. Sí, es que son muy pesados los policías, tío. Me atraparé, pero no puedes... ¿La veis? ¡Ya te calco todos los policías! Vale. Bueno, súbete más para arriba, Ivy. Vamos, no se puede subir más para arriba porque es imposible, vamos, si no. A ver, puntos de acceso aquí. Continúa el rastro letal de Jack. Continúa el rastro letal de Jack. Neutraliza... Averigua el paradero de Jack. Neutraliza a los criminales de Jack. Ah, que han liberado a los locos, vale. Que no lo han matado. Lo han liberado. Ábrete. Necesita sea tu estampa, me le días dinero. Por el amor de Dios, te dije que no te alejaras. Aquí hay uno cerca. A ver, tonto este. ¡Maldita sea! ¡Detenedla! Hay uno arriba. Ya que sigue con su juego. Me habrá dejado más mensajes. Madre mía. Todo esto se ha cargado. Aquí es donde se... Hicimos una misión principal. De la campaña original. Acá hay otro. ¿Qué voy a hacer contigo ahora? ¡Se ha infiltrado una mujer! Hay que matarlo. Bueno, dejamos que sufra. ¿Y qué queda? Resolver. ¿Y eso cómo se resuelve? Hay que resolver. Perdona que te están callados, pero es que estoy concentrado. Ajá. Vale, que un puzzle. Te gustará el premio, pero debes descender hasta el abismo para recogerlo. Vale. Ahí es donde Jack revelará su trampa final. ¡Ah! ¡Ah! ¡Huye! Vamos a ver. ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Ay, no! El sótano. Vamos al sótano. Más para abajo. Más para abajo. Más para abajo. Ha debilitado nuestro credo, señorita Fry. Madre mía, cómo corre, ¿no? Pero ya estoy aquí. Irrumpiré en toda la maldad y putrefacción de esta ciudad. Y la arrancaré de raíz. Madre mía, cómo corre el colega. ¿También escala? Los asesinos se alzarán. El poder será nuestro. ¿Eres gato o ratón, señorita Fry? ¿Y si pruebas con otra cosa? Imposible. Muy fuerte el tío este. Ahora me toca a mí. Jacob está acabado y tú tienes que elegir. ¿También escala? Madre mía. ¿Oculta en las sombras, señorita Fry? A ver. ¿Quiere un mastodonte? Es fuerte, ¿eh? Habrá que atacarle por las pardas. ¿Aún crees que puedes esconderte? ¿Podría asesinarlo desde abajo? ¿Habéis visto el bus? Vamos, hermanita. Ven con Jack. ¿Bajará? No. Jacob también creía que podía esconderse. Madre mía. Tan cobarde e inepta como tu hermano. Buah. Vas a costar trabajo, ¿eh? Vas a costar trabajillo. Matar al tipo este. Yo creo que no sé si será por... Aprendí todos los trucos de tu hermano, asesino. Por ronda o no. Ven aquí. ¿Aún crees que puedes esconderte? ¿Eres gato o ratón, señorita Fry? Soy tu asesino. Soy tu asesino. Fuera, fuera, fuera. ¿Oculta en las sombras, señorita Fry? Es que no se ve una mierda, tío. Es que no se ve una mierda, tío. Jacob también creía que podía esconderse. Va a dar la huerta. ¿No? Sube. Sube. Uh. Sube, sube. Vamos, hermanita. Ven con Jack. ¿En serio? Jack, el destripador, no puede morir. Esa mujer cree que estáis locos. ¡Liberaos! Matad a esa loca. Sé que culpas a Jacob por la muerte de tu madre. Pero nada puede justificar los horrores que has cometido. Jacob fue como un padre para ti. Has traicionado su confianza y mancillado el credo. ¡Oh! ¡Muestre a tu monstruo asesino! ¡Estos Tordeos necesitan que los sacrifiquen! ¡Yo soy un monstruo! ¡No conseguirás convertirme en un monstruo! ¡No conseguirás convertirme en un monstruo! ¡No conseguirás convertirme en un monstruo! ¡No conseguirás convertirse en un monstruo! ¡Y por eso tu recuerdo debe ser borrado siempre! ¡No, Jack! ¡Eres un asesino, pero no somos iguales! ¡Por eso tu recuerdo debe ser borrado para siempre! Descansa en paz, Jack. Tú y tus retorcidos discípulos. ¡Dios! ¡Señorita Fray! Nada, inspector. No ha pasado nada. Confíe en mí. El destripador ha muerto. ¡Inspector! Ayúdeme, Frederick. Hay que ocultar que el destripador fue un asesino. ¡Inspector! ¡La prensa está aquí! Quiero que esos buitres se vayan enseguida. ¿Queda claro? ¡Gracias! ¡Señorita! ¿Dónde vas, Jacob? Estoy aquí. 3 o 4 horas puede ser, en torno así más o menos, también hay misiones secundarias y demás, pero bueno, ya sabéis que en el canal yo subo el contenido principal, lo que es la historia, para no aburrir, para no ser misiones secundarias y demás. Y bueno, vamos a adelantar esto. He subido lo que es la campaña entera, he subido lo que es el DLC de ya el destripador, que ya hemos finalizado. De anudar, se puede quitar, hostia. Y en teoría, faltan, no sé si uno o dos DLC de mini campaña, que uno de ellos, el último Maharaha, o algo así se llama, pero no sé, no lo encuentro. Bueno, así que bueno, en un principio, subiré esos DLC, si veis que el día siguiente a este vídeo no lo he subido, es porque, no sé, o no lo he encontrado, o no lo he querido encontrar y demás. Así que bueno, prácticamente eso. Vamos a acabar, a ver si hay otra historieta, o algo más, y ya concluimos el DLC. A ver si carga esto, ¿no? Es una lástima que haya sido, yo creo que hemos hecho dos misiones solamente con Jack. Me hubiese gustado que hubiese sido más, más misiones, porque son las que más me gustan. Y además el chillo ese que pega, a mí me da miedito. Así que bueno, vamos de a que cargue, si hay cinemática, o hay otras misiones, o algo que yo no sepa, pues continuamos, si no, no. Pero yo creo que en un principio, el DLC se acaba aquí, con la muerte de Jack, y la recuperación de su hermano. Que al final no, no lo había matado, como en el principio de, como en el primer capítulo. Así que bueno, yo la verdad que nunca me he hecho ninguna misión secundaria, de este contenido. Porque la verdad que las misiones secundarias de los Assassin son un poco ñe. Menos en el Assassin 2, esto de las criptas de los templos y demás. Y bueno. Esto es todo por ahora. Es una láctima. Yo si hubiese sido los creadores del juego, hubiese dejado un modo libre. De menos de tanto como Eevee. Que sea un modo libre como los inicios de Jack, ¿no? Y que se pueda matar... Y que se pueda matar a todo el que quiera, ¿no? Con el tipo este. Pero bueno. No lo han querido hacer así. El mapa, no sé qué, este punto verde. En teoría ya hemos acabado, ¿vale? Todas estas son misiones secundarias, que obviamente no lo voy a hacer. ¿Vale? Ya subió el contenido. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Y hasta luego, listo.